¡Hola a todos! Este es un vídeo simplemente informativo, un vídeo muy importante, o al menos es muy importante para todos aquellos que habéis participado en el concurso, porque no me están llegando vuestros comentarios. La verdad es que me extrañaba que solo me habían respondido prácticamente a través de WhatsApp, a través de Telegram y a alguna persona a través de Messenger. Y claro, me quedaba muy extrañado, y más cuando he visto comentarios que me preguntaban que qué tal me había ido, qué tal les había ido. Con el concurso. Y es que resulta que todos aquellos que habéis puesto los correos, pues YouTube por algún motivo lo censura. Y no es que me aparezca ni siquiera para probarlo, no, directamente no me aparecen los comentarios. No sé si a vosotros os siguen apareciendo, a mí no me han llegado. No he visto ni una sola respuesta, mejor dicho, he visto una de alguien que le ha puesto, no sé, el correo de cierta manera, no sé. Pero no he visto ninguna otra respuesta de las que hayáis podido poner. Y sé que algunos habéis participado porque me habéis escrito preguntándome qué tal había ido o diciendo que he sido el primero en responder. Así que, como digo, no habéis participado realmente porque no me han llegado. Así que vamos a hacer lo siguiente. Responder normalmente. O sea, en los comentarios responded lo que pensáis que es el resultado. Y a todos aquellos que acierten, pues yo ya contacto con vosotros y ya vemos de qué tal a través de Telegram o a través de algún modo para haceros, o a través del correo electrónico, para haceros llegar el premio. Pero también quiero comentar que veo que estáis muy despistados con las respuestas. Así que voy a daros una pequeña pista. La pista es, el secreto, la clave de la respuesta está en el título de la pregunta. Recordad la pregunta. ¿Cuál es el año de fallecimiento del protagonista del misterio más inigualable del que hemos hablado en el canal? De todos aquellos que veis los vídeos del misterio del canal, pues no estoy hablando del misterio más importante, del más misterioso, ni el más atractivo, no. El misterio más inigualable. Esa es la clave. Y ya, por último, también quiero comentar que me ha comentado una suscriptora de Chile que mi canal no le aparece en la búsqueda de YouTube. Ni mi canal, ni mis vídeos, absolutamente nada. Y quería saber si os está pasando también a vosotros. Porque yo, obviamente, si lo pongo con mi usuario, sí me aparecen. Pero no sé si es que el canal está ya tan capado que ni siquiera aparece en la búsqueda de YouTube. Así que, por favor, si me lo podéis comprobar y me decís, pues os lo agradezco. Y nada más. Nos vemos en el próximo videoprograma. Chao.